Durante la contienda para la elección del alcalde de Pérez Celedón, uno de los cuestionamientos que se le hizo al candidato del Partido Unidad Social Cristiana, Jeffrey Montoya, era que si la diputada Rosy Biel Ramos llegaría a mandar a la municipalidad. Una vez electo como alcalde, el mismo Montoya dijo en una entrevista a SNS en Noticias que la diputada es parte de un equipo de trabajo y desmintió que ella llegue a mandar. ¿Pero qué dice la legisladora? ¿Llegará a dar órdenes a la municipalidad? Ella misma afirma que no. Yo le voy a dar todo el apoyo a don Jeffrey, no es un tema de que yo voy a mandar o yo voy a tomar decisiones para nada. Tiene demasiado carácter, demasiada personalidad, conoce la municipalidad muy bien, estuvo ahí nueve años trabajando, él va a tomar las decisiones. Pero la que va a estar allá en San José corriendo por el cariño y los recursos y lo que necesita este cantón soy yo, lógicamente con el apoyo de él. Indicó que algunas personas compararon la relación del alcalde Luis Mendieta con su esposa Siné Espinosa en ese entonces diputada, con el trabajo y relación de trabajo que existe entre ella y el alcalde electo. Precisó que lo importante es aprovechar que ella está en la capital para gestionar proyectos para el cantón. Además considera que Jeffrey Montoya es un líder y que sabe tomar sus propias decisiones. El tema es que el otro era un matrimonio, en el caso de Jeffrey y yo somos un equipo de trabajo, que no somos solo él y yo, somos muchas personas, que somos un equipo de personas que venimos trabajando por este cantón hace muchos años. Yo vengo hace 30, Jeffrey se incorporó hace 15 años y yo creo que la personalidad y el carácter y el que lo conoce sabe que no es un hombre que se deja mandar, es un hombre que toma decisiones. O sea, doña Rosibel no va a mandar en la municipalidad, entonces. Absolutamente no y queda muy muy claro que no. Voy a ser una asesora de lujo para el alcalde que hay en este momento. ¿Por qué antes no tuvo tanta relación con la actual alcaldesa Vera Corrales como la que espera tener con el alcalde electo para proyectos en el cantón? Ramos afirma que la jerarca municipal hasta dejó escapar algunas obras importantes, como por ejemplo mencionó la construcción de tres puentes en localidades como San Juan de Dios, Saabegri y San Pedrito. Saber que habían tres puentes Bailes para este cantón y que yo le diga a Jeffrey, Jeffrey haga la solicitud de los bienes porque ya los puentes llegaron del bien y Jeffrey lo haga inmediatamente a estarle rogando a una alcaldesa que lo hiciera y no lo hice y perdimos los tres puentes Bailes. Tres puentes Bailes se perdieron ahora en noviembre. ¿Para dónde? Tres puentes que iba uno para San Juan de Dios de Barú, el otro para Saabegre y el otro para San Pedrito de Cajón para conectar este cajón y tambor. Están llorando, están sufriendo el tema de que la solicitud de bienes no se hizo antes del 31 de diciembre y los puentes se fueron, se fueron los puentes. Ramos finalmente dijo que espera que Jeffrey Montoya enrumbe el desarrollo del cantón.